3, 2, 1 Baila lo mismo que le traje Que todo está perfecto Dale cintura a esto Dale cintura a esto que te traje, que todo está perfecto. Dale cintura a esto, dale cintura a esto. Y ahora mandarte. Y te cogió, el movimiento te cogió. Y te cogió, el movimiento te cogió. El movimiento te cogió, el movimiento te cogió. Y te cogió, el movimiento te cogió. Y te cogió, ma, y si te cogió no te sueltas. No tienes lucha, no la música perfecta. Alerta, alerta. Por más, 100% pa' que te diviertas. Bailen bien, que aquí hay que bailar na' pa' que goces, pa' que goces. Bailen bien, que aquí hay que bailar na' pa' que goces, pa' que goces. Bailen bien, que aquí hay que bailar na' pa' que goces, pa' que goces. Que todo está perfecto, todo está perfecto. Dale cintura a esto, danza a la mami. Dale cintura a esto, danza a la mami. Dale cintura a esto, danza a la mami. Dale cintura a lo que te traje. Bailen bien, que todo está perfecto. Dale cintura a esto, dale cintura a esto. Y te cogió, el movimiento te cogió. El movimiento te coñó 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 El movimiento a ti te coñó Con esa de fanática a los desiguales Tú no eres la que dice que no Que ahora estás ganando con el nuevo que te traje Dale cintura, no está la dura Dale cintura, te giro que locura Dale cintura, dáselo mami Todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto Seguimos siendo los más fashion Tú que crees respecto, dime Cógele tumbado y yo sé lo que esto está rico Como suavecito, como suavecito Que rico, cógele tumbado y yo sé lo que esto está rico Como suavecito, como suavecito Hey, rey, cabri, etiqueta Los más fashion, la pata más completa Ginao, gala, rata, bruce Zata, 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 zata del final DJ Luqui, el loco Los mejores en el sonido Un aplauso para el estreno Y va caminando con todo el movimiento de S1 Provecho Grandje Go